¿Qué es el trabajo de la escuela a la familia? En la mayoría de las escuelas se realizaron talleres para acompañar a los papás, obviamente, en el ingreso e incorporación y trabajo con el sistema GEM. En muchas escuelas se les creó el usuario, se les creó inclusive hasta el mail. Se puede observar todo, asistencias, ICE, que es el descuento por malas acciones en algunos casos, y las notas, que es lo principal. Y bueno, como lo decía recién Marcelo, esto de dejar de lado un poco el papel, de tener más cerca la información de nuestros hijos, que cada escuela emana a partir del día a día. Esto es día a día, o sea, yo papá puedo ingresar hoy día, mañana, todos los días e ir mirando el seguimiento, la trayectoria, y como papá la responsabilidad que tengo con mis hijos. ¿Cómo tiene que hacer para ingresar? Entran al sistema PAD, sí, el sistema GEM, PAD, y automáticamente ya tiene todos los datos de su niño, porque aparece una pantalla en donde si tiene uno, dos, tres, cuatro, ya sea en escolaridad primaria o secundaria, lo, clickeas cada uno de los nombres de los chicos y ahí te aparece el detalle de la trayectoria de tu niño. Perfecto, es una agilidad tremenda.